Cuando se terminen las excusas, tendré de mi tierra la raíz Puede ser que siga intentando, que alguien me convenza por ahí Y yo sé, de a poco me puedo matar Y que lo intento, una y otra vez Hasta que al final, parece que es un juego Cuando me sumerja en el silencio Los sonidos me van a explotar Se irán lejos con todas mis sombras Las historias que pueda contar Esa vez, algo me puede cambiar Y yo no miento, apareceré Ya sin mi disfraz, entregado al deseo de jugar Juego que en el aire me deslizo Y flotando voy a otro lugar Y por fin encuentro mi principio Y no me preocupa el final Yo juego Juego que me escondo entre las nubes Con la lluvia siempre voy a estar Y buscando un sol para que alumbre Algún sitio para aterrizar Yo juego Cuando me sorprendas intentando Ir nadando ebrio en el mar Desnudándote con las palabras Y con mi costumbre de sangrar Esta vez, juntos vamos a bailar Ya es nuestro tiempo de jugar Es nuestro tiempo Gracias por ver el video